Bueno señores, aquí estamos ya preparando, la verdad, como ustedes vieron, Bomper nuevo, pues ese es el inicio de un nuevo segmento que tendremos con la doctora Lilian Taveras de Lama y ustedes saben, aplausos chicos, aquí está ella, verdad, toda viva, yo creo que esta es una gran oportunidad para poder conectar con toda la herramienta, con la importancia que tiene la odontología y si lo combinamos con la familia pues que mejor para dar ese seguimiento, así que doctora le damos la bienvenida no solo al segmento sino también a usted que con mucha disposición pues y con la preparación que tiene, no va a dar tantos detalles importantes para que la familia aprenda no solo la estructura sino también los cuidados y muchos detalles que en el transcurso y el desarrollo de cada mes en este segmento pues podremos dar un poco de información muy valiosa en esos términos, así que bienvenida, esta es tu casa y ya usted ocupa un rincón importante, verdad, bueno, muchísimas gracias, estamos muy satisfechos de poder tener este nuevo segmento aquí en este espacio que vamos a llegar a ustedes para poder llenar esas inquietudes que podamos tener sobre la odontología porque realmente es necesario el conocimiento de las profesiones porque uno aprecia lo que conoce. Así es, y siempre hemos oído doctora que es muy importante la salud bucal y como cuando pasamos por alto este detalle importante entonces tenemos otro tipo de complicaciones que ya iremos descubriendo. A mi me gustaría un poco hablar de manera inicial lo que puede ser la estructura bucal, como están compuestos las funciones de los polares, los dientes y todos esos detalles que a veces pues pasamos por alto y no le damos el uso adecuado en términos de lo que puede ser la mordida, el proceso de masticación y todos esos detalles que se dan que son importantes hasta para la digestión también. Claro, primero debemos empezar diciendo que lo que es la odontología, lo que es la salud bucal, odontología es una ciencia de la salud en la cual su objeto de estudio es precisamente mantener la salud del sistema estomatognático. El sistema estomatognático es un sistema donde está incluida la cavidad oral o bucal. Entonces, ¿qué lo incluye eso? Incluye la boca, la articulación temporomandibular, que es lo que hace posible que el maxilar inferior o mandíbula se mueva hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás y la oclusión, que es lo que usted dijo, la mordida, precisamente que los pacientes, que todos nosotros podamos cerrar y abrir la boca. Eso lo permite la articulación temporomandibular, que está aquí, en esta parte de aquí. O sea, pudiéramos decirlo aquí. Entonces, la salud bucal es fundamental realmente para la salud general. O sea, si una persona tiene algo en la boca, una lesión, eso interviene en su salud general. Y por ende, al intervenir en su salud general, también interviene en su calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante este segmento que vamos a tener una vez al mes, para poder suplir esas necesidades, sus inquietudes, y pueden llamar y decir qué le afecta, en cómo podemos ayudar. Así es. Ahora, a su pregunta específica, luego de su introducción, decimos, es una maravilla la boca, realmente. Porque cada diente tiene su función. Ahora, déjenme decirle, la odontología no solamente es diente. Porque, como su nombre lo dice, odonto es diente, pero nosotros los odontólogos tenemos la facultad de todo lo que está en el sistema estomatognático, poderlo solucionado, y tenemos también, ¿qué hacemos los odontólogos? Como todos sabemos, hacemos evaluación, diagnóstico, tratamiento, y prevención. Lo que más nos interesa, y queremos darle a este segmento, es la prevención. Porque la prevención es lo que permite, realmente, que no tengamos que perder nuestros dientes, no tengamos que se nos dañe nuestro, todo el sistema. Entonces, realmente, por ahí es que va la cosa, tenemos que prevenir. Claro, los odontólogos hacemos prevención primaria, que es evitar que suceda el inicio de una enfermedad bucal. Y también tenemos la capacidad de una prevención secundaria, que es tratar, pero realmente queremos evitarlo, y podemos evitarlo. Entonces, vámonos a aterrizar a su pregunta. Ahí vamos, ahí vamos a lo que esperamos. Realmente, pero teníamos que hacer esa breve introducción. Entonces, los dientes, con su disposición perfecta, los dientes anteriores sirven para cortar el canino, para desgarrar, y los molares y premolares, para triturar los alimentos. Entonces, los dientes tienen la función inicial de masticación. O sea, que es el inicio de la digestión. Si una persona no tiene dientes, o tiene pocos, el estómago hace la función que deben hacer los dientes. Entonces, no es correcto. Se va dañando el estómago, porque al dañarse va haciendo una secuela de daños. Ok. Entonces, los dientes también tienen otra función, que es la fonética. O sea, no sé si a ustedes han notado que cuando a una persona le faltan algunos dientes, no pronuncia bien las palabras. ¿Por qué? Porque cuando decimos una palabra, hay un sitio específico para pronunciar esa palabra, donde ese fonema decimos, ¿verdad? Que es donde se va la lengua a colocar. Si ese diente no está ahí, entonces no se entiende las palabras que está diciendo esa persona. Y hemos visto en los abuelitos que a veces no tienen. Es igual con la separación, pero a veces los abuelos que ya han perdido una gran parte de la dentadura, otros una pérdida total, pues cuando hablan, tú sientes que es incómodo para tú interpretar, porque se siente estropajoso, no pueden hablar con claridad. Porque está lesionado esa función. Entonces, eso quiere decir, doctora, porque ahí voy cogiendo el hilo, ¿verdad? Que cuando perdemos algún diente, todos son importantes. Todos. Entonces, en términos de lo que puede ser esa parte inicial de la digestión, con la masticación, también tenemos el riesgo. Claro. Tenemos la complicación ahí. Porque se trituran los alimentos con los dientes, con la saliva que lo humedece formando el bolo alimenticio. Entonces, si no hay dientes, eso no se da. O tendría la persona que triturar los alimentos con otro tipo de técnica que ya no es correcto. Ahí se complica más. Ahí se complica la nutrición. Y la digestión también. Y la digestión también. Así mismo es. Bueno. Hay otra función muy importante que tienen los dientes, que es la estética. Realmente a todo el mundo le mortifica la estética. Y claro que sí, porque con la estética va la parte psicosocial del paciente. O sea, ya el paciente que no tiene dientes o que le faltan algunos, ya no se siente bien en su autoestima, no se siente bien en la sociedad. Entonces, eso también trae secuela hasta económica. Porque por eso es que la salud bucal tiene que ver con la salud general. Así es. Porque ya no quiere ir al trabajo, no tiene calidad de vida. Ya no le gusta reírse. No le gusta reírse. Con la importancia que es reírse. Exactamente. Y hay algo importante también que los dientes son los que dan el soporte al rostro. Claro, es la forma. Al rostro, a la dimensión vertical que es la dimensión que debería tener desde la base de la nariz a la base de mentón. Debe ser igual desde el centro de la pupila a la comisura. Entonces, ya eso está lesionado. ¿Qué quiere decir? Para no ser tan técnico. Que si una persona ha perdido sus dientes y es de 40 años, perder los dientes parece de 60. Ok. Entonces, nadie queremos eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que mantener nuestra dimensión vertical y nuestro contorno facial. Hablando de estética y de todo eso, doctora, aquí si el director me ayuda, por favor. Los dientes, verdad, que tienen una continuación en términos de los espacios, todos juntos. A veces cuando tenemos los espacios acá, en estos dientes, hay personas que nacen con esa, o sea, su proceso de dentición es así, muy separado. Entonces, ¿qué pasa con esta parte también? No, usted ha dicho algo muy importante. Realmente, los dientes tienen su arco, ¿verdad? Y tienen su espacio interdental. ¿Qué quiere decir? Como usted dice, con su punto interdental. Entre un diente y otro, hay un punto de contacto. Esa persona que usted habla, por genética, puede ser, o porque también a veces hay otra, cuando en otros programas vamos a seguir edificando. Claro, claro. Pero, más o menos aterrizando su pregunta, en esa parte genética se llama diastema. O sea, un espacio entre un diente y otro que no tiene punto de contacto. Se llama diastema. Y eso ya no es ningún inconveniente. Porque podemos, con diseño de sonrisa, que hacemos, queda lindísimo, podemos cerrar esos espacios. También puede ser que sea otra causa, porque hay que evaluar bien por qué sucede eso, si no es genética. Porque hay pacientes que te dicen, yo no nací con eso y de repente tengo eso. Entonces, lo que es probable, que el frenillo esté haciendo una fuerza y lo esté separando. En ese caso, y se hace cirugía para eso. O sea, que podemos hacer, porque eso es lo que también le iba a decir en esta introducción del día de hoy. Que, porque vamos, yo lo voy a introduciendo poco a poco en el mundo de la odontología. ¿Verdad? Los trucos. En todo, poco a poco, porque también no es bueno que lo carguemos tanto. Y hay algo importante. Para todo hay especialistas. En el centro odontológico tenemos cada especialista para todo. Por ejemplo, si en caso de ese paciente hipotético que tenemos, que no vino al mundo con ese diastema o con ese espacio, bueno, pues hacemos cirugía para que eso no suceda. Y si vino al mundo con ese espacio, con ese diastema, lo hacemos con diseño de sonrisa. Que después explicaremos por qué una cosa y por qué la otra. Exacto. Eso es lo que indica, doctora, que la odontología ha ido avanzando. La tecnología, pues ha ayudado. Yo creo que el descubrir un mundo de nuevos conocimientos que pueden implementarse, pues mejora no solo la estética, la calidad de la dentadura y más que eso, pues toda esa función orgánica que va desde lo que puede ser una muy buena digestión, lo que puede ser, pues poder pronunciar correctamente las palabras, que podamos tener mucho más fluidez y claridad en lo que decimos. O sea, es una ventaja por todas partes. Yo creo que la familia debe conocer todos estos procesos para que desde pequeño comencemos a trabajar y a detectar posibles dificultades que pudieran estarse incubando y que pudieran estarse dando a nivel de lo que es la dentadura. No, y sobre todo lo que queremos con esto es principalmente tener el conocimiento, que el conocimiento llegue a los pacientes. Porque cuando ese conocimiento llega, usted se empodera y interioriza ese conocimiento y puede hacer cambiar esos malos hábitos. Entonces, esta sesión va a ser con forma realmente práctica, con tips prácticos para que llegue realmente a la población. Y hay algo importante que va a ser para toda la familia, o sea, desde los más pequeños hasta los abuelitos que tienen tanta sabiduría. Así es. Bueno, yo creo que va a ser una experiencia súper, mega, maravillosa. Así mismo. Donde toda la familia va a tener un espacio, pequeños, grandes adultos, abuelos, bisabuelos. Y yo creo que eso va a ser muy importante esta experiencia. Y así que yo agradezco a la doctora que ha estado puntualmente. Y cada vez al mes, pues estaremos aquí trayendo un tema de interés y los teléfonos abiertos para que la gente pueda compartir sus inquietudes y mostrar las dificultades que estén pasando. Así que doctora, por hoy ha sido excelente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y ya la gente se inscribe y entonces estaremos dando respuestas y permitiendo que desarrollemos un tema de interés para toda la familia en términos de lo que es la problemática de la odontología. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a usted. Nos vemos el mes que viene. Así es, pues nosotros continuamos. Aquí este estudio está encendido, señores. Así que no se desconecten. Seguimos con más. Qué bien, sigamos pasándola bien con la música de Milagros Juliao que sigue en vivo por Domingo Familiar. ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera que tú me cambiaras para ser una persona mejor Y quisiera que me transformaras, regalándome un nuevo corazón Arráncame, quita toda soberbia Arráncame toda vanidad Quiero que me despojes de aquello que no es tuyo Como la codicia, la mentira y la maldad Yo quisiera, señor, la metamorfosis de mi corazón Yo quisiera, señor, la metamorfosis de mi corazón Yo quisiera que tú me tocaras para ser siempre persona de fe Y quisiera que me transformaras Y yo ser reflejo de tu amor Enseñame a recibir de tus dones Señor, ayúdame a saber caminar Yo quiero ser amante de todo lo que es tuyo Para cantar la buena nueva Oh, mi Dios Yo quisiera, señor, la metamorfosis de mi corazón Yo quisiera, señor, la metamorfosis de mi corazón Yo me quisiera Señor, la metamorfosis de mi corazón, yo me quisiera Señor, la metamorfosis de mi corazón. Un corazón de paz y amor, quiero alabarte a ti, a ti Señor, un corazón de paz y amor, y glorificarte a ti Señor, mi Dios. Yo quisiera Señor, la metamorfosis de mi corazón, yo quisiera Señor, la metamorfosis de mi corazón. Un corazón de paz y amor, para alabarte a ti Señor, un corazón de paz y amor, y glorificarte a ti Señor. Yo quisiera Señor, la metamorfosis de mi corazón. Bueno, bueno señores, aquí estamos ya en esta casi recta final, ¿y cómo se han sentido? Bueno, yo tengo una llamada adicional, buenas, buenas. Muy buenas tardes, Padre Manuel Ruiz, Lola Maribel Lorenzo. ¿De dónde nos habla? Desde Largos, Florida, yo soy la madre de Perla Mercedes Enrique Lorenzo. Muy bien. Aquí la tenemos, desde la Florida, nos están contactando, ¿y cómo se siente? Sí señor, excelentemente bien, dando gracias a Dios, porque su equipo, su grupo en hoy en primer lugar, y sintiéndome orgullosa de mi hija, por lo buena que es, por lo buena hija, por lo buena artista que es, y yo sé que en tierras extranjeras será orgullo también de movearte, porque llega, tiene que venir para acá y no va a poder finalizar allá. Pero también, dando las gracias a Movearte, y en su persona, por ser un ser tan visionario, de crear este centro, para dar oportunidades a talentos. Gracias, Padre Manuel Ruiz, por crear Movearte, gracias de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Aquí le damos el abrazo en su nombre, y qué bueno que ha estado con nosotros en sintonía desde Miami. Bueno, y yo quisiera entonces que ahora ustedes, en este gran final, yo voy a pasar de nuevo los micrófonos, porque ya esto de ustedes, relevo son ustedes, nosotros los jóvenes ya nos vamos a ir poniendo a un lado para dar paso allá. Así que, a una de sus compañeras de nuevo, damos paso para el gran final de Domingo Familiar. Adelante. Adelante. Nos encontramos aquí nuevamente con el grupo Kerigma. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí en esta tarde, en este programa? Agradecido, contento, feliz, alegre de poder compartir en este domingo de familia. Sí, excelente. Y nos pueden contar acerca de su nuevo sencillo. He escuchado por ahí que tienen cosas muy interesantes para nosotros. Bueno, el nuevo sencillo ahorita sonó aquí, la canción La Cucharita. Recientemente, ahora mismo, ahora mismo se sonó calientito acá. Anoche nos entregaron esa canción, la estrenamos acá en Domingo Familiar, y esperemos que sea de muchísima bendición para toda la gente que ve en este programa. Sí, sí. Al igual que también tienen, por motivo de su décimo aniversario, un concierto. ¿Nos pueden contar un poco acerca de eso? Si Dios lo permite, el próximo 23 del mes próximo, ¿verdad? Vamos a estar celebrando este gran concierto de gozo, de alegría. Dios ha sido fiel, lleva por nombre nuestro concierto. Y ahí vamos a estar celebrando 10 años de alabanza, 10 años de estar sirviendo al Señor en la música, 10 años de bailar, de altas y bajas, pero de crecimiento. Donde hoy hemos visto que Dios ha sido fiel, que nos ha regalado la oportunidad de grabar un nuevo sencillo, La Cucharita. Bueno, mi gente, ha llegado el fin de este programa. Me ha tocado la responsabilidad de despedir este programa y me siento muy contenta por haber estado aquí el día de hoy con mis compañeros, representando a la Escuela Técnico Profesional Movearte. Nos vemos el próximo domingo con otra historia en Domingo Familiar. Atención, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Yo estoy loco con mi Dios, él me da la salvación, siempre glorificaré, siempre glorificaré, la victoria obtendré. Yo estoy loco con mi Dios, él me da la salvación, siempre glorificaré, Siempre lo invitaré La victoria obtendré La victoria obtendré Muchos me llaman loco porque vivo enamorado Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficiado Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo Vuelto loco sin idea de mi Cristo Vuelto loco sin idea de mi Cristo Y es que yo vivo enamorado de Cristo Y es que vivo enamorado de ti, papá ¿Sabes quién es? Querida Oye, papá Te voy a decir como es que tú me tienes Oye ahora Tú me tienes Loco, lloco, lloco Que tú me tienes Loco, lloco, lloco Tú me vuelves Que sí, que sí, que sí Que tú me vuelves Que sí, que sí, que sí Ay, papá Dios, qué bien estoy Me ha dado vida y salvación Tú que enviaste a Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto Por eso digo Que vivo loco Loco de amor Y tú me tienes Loco, lloco, lloco Que tú me tienes Loco, lloco, lloco Y tú me vuelves Que sí, que sí, que sí, que sí Y las trompetas dicen que están Loca ¡Cierre! Oye Mari, ¿cómo es que te tiene? Me tiene enamorado Me tiene aficio Es mi Cristo que me tiene el corazón Y a Gray la tiene Me tiene enamorado Me tiene aficio Me tiene enamorado Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amarao Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene aficio Es mi Cristo que me tiene el corazón bien amarao Loco, lloco, lloco Loco, lloco Un chico tan loco aquí, ¿eh? Oye, ¿quién es? ¡Keritma! Todo el mundo está loco aquí con papá. Y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, ¿eh? Con la adrenalina de Grupo Keritma, despedimos Domingo Familiar. Si te perdiste el programa de hoy, recuerda que puedes verlo el lunes a las 3.30 de la tarde. Nos vemos en vivo el próximo domingo a las 2. ¡Hasta la próxima!